Ahora en Cusco, Automotriz Leo Dilanzac, el mejor taller de conversión a GNV y GLP del Perú. Está aquí en la vía de evitamiento. Más de dieciocho años de experiencia es nuestra carta de garantía. Somos especialistas en la instalación de equipos de alta tecnología de GNV. Convierte tu vehículo a gas y accede al bono de dos mil soles gratis. Además, cero inicial, cero interés. Gana más con Automotriz Leo Dilanzac. Dilanzac. Realizamos servicio electrónico, afinamiento en general, regulación, reparación de computadoras y equipos de conversión multimarca. Revisión de cilindros, anual y quincenal. Servicio de escáner para el diagnóstico y solución a cualquier problema de tu vehículo convertido a gas. Venta de repuestos y accesorios originales en nuestra tienda de respaldo. Automotriz Leo Dilanzac. Te espera en el tercer paradero Ubima. Carril auxiliar de bajada a la vía de evitamiento en el distrito de San Sebastián. Informes al 986-268-061.